Le di tanto poder a tu voz Era mi refugio y la volviste mi veneno No deja de doler, aceptar que era mi tristeza el alimento de tu ego Es una enfermedad que no puedo curar Lo siento, hoy te suelto, te suelto Lo puedes evitar, amar sin contagiar tus miedos Hoy lo suelto, lo suelto Me tengo que alejar para salvarme Te tengo que perder para volver a encontrarme a mí Dime cuántas veces no dudé en perdonarte Todas las mentiras que lograbas ocultarme Sé que no fui perfecto Pero decirme que me amabas fue tu engaño más violento Siéntate a pensar lo roto que has de estar para amar así Para amarte así Es una enfermedad que no puedo curar Lo siento, hoy te suelto, te suelto No puedes evitar, amar sin contagiar tus miedos Hoy lo suelto, hoy lo suelto, lo suelto Es una enfermedad que no puedo curar Lo siento, lo siento, lo suelto No puedes evitar, evitar, amar sin contagiar tus miedos Hoy lo suelto, lo suelto Me tengo que alejar para salvarte Me tengo que perder para volver a encontrarme a mí